Grupo Cero Televisión Hola Hola De nuevo Poesía más poesía Programa 107 Ah Qué bien, 107 Estamos en la centena No en la cuarentena Bueno, hoy vamos a presentar Al poeta argentino Aldo Pellegrini Aldo Pellegrini nació en Rosario Provincia de Santa Fe República Argentina En diciembre del año 1903 El 20 de diciembre En el seno de una familia De humildes inmigrantes italianos Fue uno de los tres hijos De Benedicta Carena Y José Pellegrini Que era líder anarquista Sus primeros estudios Los cursó en la ciudad En que nació Y alrededor De 1921-22 Se trasladó a Buenos Aires Para cursar La Facultad de Medicina Arribó a la capital En la época En que comenzaron A llegar libros Revistas Y publicaciones Representativas De los movimientos De vanguardia Que en aquel momento Revolucionaban Europa En el campo de las artes Y de las letras Esta era una época Muy particular Los estudiantes argentinos Pedían la reforma Universitaria El Fostro El Onstep Conjuntamente con Greta Garbo Deleitaban a las masas En materia de tango En el número 20 De la revista Martín Cierro El escritor Sergio Piñero Escribía la música Estaba Escribía que la música Estaba cambiando A la energía Cadenciosa De Argañarás Los tangos El clavo El choclo Por ejemplo Sucedió La clonesca Sensualidad El irresistible Una noche De garufa El apache Argentino Esto Para caer Fatalmente En la roceola Del tema Conventillero La percanta Que perdió La doncellés El bacán Triste Y cornudo Y ve Mi noche triste Mi longuita Mano a mano Y mil más Que no recuerdo Esto es de Piñero En romano 1984 Había en la ciudad De Buenos Aires Un clima Cada vez más Favorable A las innovaciones A los cambios De costumbres A las modas Los automóviles Aumentaban Las mujeres Participaban De actividades Que antes Les estaban Vedadas Los poteños Aficionaban A la radio Telefonía Al cine Cinematógrafo A los Magazines Ilustrados Mientras que Era electo Para el cargo De la presidencia De la república En el año 1922 El señor Marcelo T. De Alvear Quien hasta entonces Estaba radicado Y viviendo En París Existía Ocupación Plena Y los precios Eran adecuados Al nivel De vida Proletario Y de las Clases Medias Mientras que La clase Alta Agrícola Ganadera Aumentaba Su riqueza Y su bienestar En la literatura El medio Argentino También quería Renovarse Deseaba Dejar atrás Cierdas Formas Y costumbres Verbales Los escritores En general Reaccionaban Frente al Rubenismo De princesas Rubén Darío De princesas Y cisnes Que de a poco Se fue retirando Esta reacción No era Específicamente Contra Darío Y sí Contra la reiteración De los clichés Modernistas Y la Viertería Del público Burgués Que veneraba Una literatura De conformidad Vamos a leer La primera ronda Entonces ¿No? A ver Por Cruz ¿Quién va? Laura Por ejemplo Que le toca ¿Yo empiezo? Sí Vale La fiesta De las arañas Ah sí ¿Te has despertado? Una mañana Prodigiosa Abre de par En par Las ventanas El último Árbol De la noche Ha dejado Una huella Sobre la piel De tu frente Sí Te has despertado Agitando tu manto De telarañas De sueño Ahuyentaste El tropel De ratas ciegas Que te roían Dormida Ya estás Despierta ¿A dónde vas Ahora? Abandonas Tu riqueza Nocturna Por el gran Vacío Del día Y con la Pálida Debilidad Construyes Tu marcha Sin objeto Sin objeto Ya estás Despierta Subamos Por la angosta Escalera Hasta el confín Del tiempo Para sorprender Allí A los minutos Perdidos Fugados De la vida No Y hacia adentro Y hacia adentro Los que se atreven A sonreír Pierden su lugar En el mundo ¿A dónde vas Sin mí? Buscas tu fiesta Única Tu borrachera De signos Y cataratas Tu jaula De libertad Donde amigos Desconocidos Beben Tus gestos Líquidos Y el veneno Te mira Con ojos Fosforescentes Prepárate Para tu fiesta La fiesta De las manos Que se resquebrajan La fiesta Del sudor De los crujidos Allí Donde el letargo De tu carne Se precipita En una oscura Danza Tu fiesta Es la fiesta De las arañas Que devoran Ferozmente Tu riqueza Nocturna Para alimentar Su miseria Inagotable Allí Sumergida En un olvido Sin límites Comprarás Motivos Para tu risa Comprarás Estruendo Para llenar Tu silencio Otro más Seguimos La mujer Transparente Tu voz Era una bebida Que yo Sorbía Silencioso Ante las miradas Asombradas Un pájaro De luz Salió De tu cuerpo Transparente Pájaro De luz Instante Que revolotea Una velocidad Vertiginosa Atravesando Calles Y calles Persiguen Tu cuerpo Que huye ¿Cuándo Podrás Alejar A la jauría Enloquecida Desamparada Te has Destosado Al caer Los restos De tu cuerpo Se arrastran Por todos Los rincones Del mundo Ah Un día Renacerás Tú La transparente Única Inconfundible Levemente Inclinada Nunca Caída Rodeada De impenetrable Silencio Avanzando Tu piel Frágil Entre la Vacilante Monotonía Ah Un día Renacerá Tu risa Tu risa De pájaro Transparente Tu risa Herida Muy bien Es muy agradable Escucharla Hay que grabarla La vamos a grabar Así Al estajo La vamos a poner Delante de una cámara Y le vamos a decir Le, le, le Le Tú el de Virginia Estoy organizando Parece Bueno Dale Horizonte líquido ¿Quién lee? Te hice un lío Con paso tranquilo Los transeúntes avanzan Hasta el umbral de las pupilas Amantes negros Ahuyentan a los perros enfurecidos Es la hecatombe Es la hecatombe de la lujuria Que se agita Detrás de los rostros Demudados Con paso tranquilo Amantes Polítromos Se cruzan En la clameda de la angustia En su alcándara El espectador perfecto Estudia impasible Las señales de vértigo El fuego latente De las vírgenes El semblante inmaculado De las puertas Una voz Entreabre Para mostrar Su oscuro deseo El amante negro Sube las escaleras Arrebatado Por la danza frenética Las ventanas se cierran Silencio De la noche De la carne Los desconocidos Se estrechan la mano Una conversación interminable Descansa en el extremo Límite De la sombra Desde la fría pupila Los gimnastas Ruedan Por las escaleras Destrozadas ¿Cómo llegar Hasta lo que de ti No se ve ¿Cómo llegar Hasta hacer brotar El deseo ardiente De tu carne Entreabierta A sus pies Los perros Enfurecidos Ladran Ojos Implacables En ellos Se pierde El lenguaje De los deseos El ahorcado El ahorcado Se balancea Al eco De los ladridos Buenas noches Todo termina Los perros Aterrados Huyen Del horizonte Ardiente Y líquido Palidece El vigor De los brazos Árbitos Una noche Tranquila Para el desconocido Que se aleja Una noche De olvido Negro Que poema Trabajo mucho Con los surrealistas ¿No? Que no es Elena Me toca En voz baja En voz muy baja Para poder atravesar La fragilidad De tu sueño Te haré la revelación De las formas Te contaré La belleza De lo que nunca Se vive Las maravillas Que nacen Imprevistas De la intensidad Del ardor Te enseñaré A caminar Con firmeza En la oscuridad A iluminar La noche Con los deseos A investigar El secreto Inmortal Las aventuras Galantes Alineadas Por orden Cronológico De la vigilia Las borrará El sueño Que busca La mujer Que todos Rechazan La mujer Que enciende Su espíritu Caída En las maravillas Del amor Yo Despierto Predico La absurda Técnica De la irresolución Inmóvil En voz Muy baja Te revelo Que el mundo Es una graciosa Mentira Inventada Por el buen humor De los mártires He encontrado El secreto De tus ojos Mírame Abre tus ojos De barro Tus ojos De cielo Y de noche Interrumpida Tus ojos De alfombra Tus ojos Pisoteados Ábrete A la luz Y a la sombra Y a los vientos A la sombra negra Que arrojan Los cuerpos Árbol de la ceguera Árbol de la ceguera De las muertes Camino De las desapariciones Marchas Hacia los ojos Abiertos Del tiempo Hacia el agua Pura Del instante Que corre Cuando te detienes Te tornas Invisible Cuando andas Te destruyes Solo eres La sombra De la idea De ser Pero con el hueco De tu mano Ves todo Por el hueco De tu mano Te derramas Cuerpo ávido De caricias De atmósferas Mil veces impasible Mil veces tierno Pero finalmente Absorbido Por la nada Que corroe lentamente El agua Del tiempo Laura La casa La casa La casa Es una sombra De vértigo Que agita Las manos De los moradores De la espera Un único juguete La máscara Delante Del gato Inexplicable El ente Que detiene Las horas La pacible Inexistencia De la noche De tiempo Vive La multitud En uno ¿A quién Puede sorprender El gato inmóvil Que contempla La espera? Las sombras Cubren el muro De la pequeña ausencia No existe La multitud No existe Uno Solo las manos Que se sumergen Cada vez más En la sombra Para beber Con extraña avidez El cálido Licor Nocturno ¿A quién Puede sorprender La visita De la pequeña Ausencia Envuelta En su repetido Vértigo? La única Vigilia De la máscara Que despierta A los ausentes Que detiene La hora Del gato Inexplicable Un rayo De luz Hace más Profunda La sombra La casa Cesa de girar La inmovilidad Se arranca La máscara En los primeros años Del siglo XX En efecto La obra De Rubén Darío Perteneciente Al llamado Modernismo Se presentaba Ante los jóvenes De la América Del Sur Y de España Como un coloso Difícil De enfrentar La pregunta Del periodo Era ¿Cómo ser Distinto A Rubén Darío Cómo salvarse De su influjo Cómo superarlo Cómo hacer Algo diferente Y de valía Los poetas De la época Cultivaban El antimodernismo Es decir El antirubendarismo Mientras Mientras el escritor Chileno Vicente Huidobro Erigía El creacionismo Leyendo Su acta De fundación En el Ateneo Hispano De Buenos Aires La doctrina De Huidobro Proclamaba La total Autonomía Del poema E influenció A muchos Poetas Argentinos De la época Se debe Subrayar También La actividad Del escritor Jorge Luis Borges Que presentó El movimiento Ultraista Español Como programa En su país Pero que años Más tarde Trataría De hacer olvidar Conjuntamente Con sus poemas De exaltación A la revolución Rusa El joven Estudiante Aldo Pellegrini También buscó Una nueva Poesía Que estuviese En síntoma Con los ritmos Y características De los tiempos Modernos Con los experimentos Que se estaban Realizando En Europa Y en la propia América Latina Y con las ansias De su generación Pudimos constatar Que a partir De 1923 O 1924 Tuvo acceso A la revista Francesa Literature Por medio De la cual Se enteró De la existencia De André Breton Y de sus compañeros Se sabe También Que conoció Las obras De Alfred Harry A quien admiraba Y las de Guillermo Apollinaire Por quien se interesaba Especialmente Que compartió Sus conocimientos Informaciones Y gustos poéticos Con algunos De sus compañeros De estudio De la facultad De medicina Y que Del punto de vista Literario Él y sus amigos De la literatura Argentina Solo estimaban A Oliverio Girondo Y a Macedonio Fernández Muy probablemente Porque se sentían Atraídos Por lo absurdo Y el humor Presentes En la obra De estos dos Escritores Que si se quiere Anticipaban De alguna manera Al surrealismo Es decir Aldo Pellegrini Y sus amigos Se dirigían Hacia una poética Más avanzada Y si no era Algo inevitable Era muy posible Y probable Que se encontrasen Con el surrealismo ¿Cómo aconteció Este encuentro? En una carta A la crítica literaria Graciela de Sola Pellegrini manifestó Que con motivo De la muerte Del escritor francés Anatole Franz Ocurrida el 12 de octubre Del 24 El diario Crítica De Buenos Aires Publicó Un número Completo De homenaje Al escritor Que por entonces Parecía tener Una importancia Similar a la de Víctor Hugo Anatole Franz Era el más Genino representante De la literatura Oficial Y los surrealistas Franceses Lo atacaban En su persona El texto Un cadáver Era especialmente Virulento Decía Los surrealistas Entre los cuales Se destacaban Sopole Eluard Y Breton Acusaban a Franz De ser miedoso Conciliador Necio Sus libros De ser precarios Vacíos Y su arte De ser La representación Del puro Genio francés Los términos Usados En el panfleto Le deben haber Parecido Muy adecuados A Pellegrini A quien Según declaró Posteriormente La falta De pasión Y el escepticismo Barato De Franz Le parecían La caricatura Del verdadero Discomponista Pellegrini Envió La lista De los firmantes Del panfleto A la editora Galimar Que por aquel Entonces Le proveía De libros Franceses Pidiendo Que le mandasen Lo que tenían Publicado De esta manera Le llegó El manifiesto Del surrealismo De Breton Y el primer Número De la revista La revolución Surrealista Ambos Publicados En París A fines De 1924 En octubre Y en diciembre Al recibir Los textos Del grupo Surrealista De París Probablemente Antes Del segundo Semestre De 1925 Aldo Pellegrini Se deslumbró Y comenzó A divulgar Estas ideas Entre algunos De sus compañeros De estudios Como David Susman Mario Casano Elías Peterbar Ismael Peterbar Y Antonio Solari Fue así Que después De algunos Meses De trabajo De catequesis Como el mismo Pellegrin Expresó Fue fundador El primer Grupo Fue fundado El primer Grupo Surrealista De América Latina Que comenzó A preparar Una revista Les hablé Con entusiasmo A mis compañeros David David Susman Y Marino Casado Y después A Elías Peterbar Quien trajo A su hermano Ismael Y Adolfo Solari Todos formamos Una especie De fraternidad Surrealista La que realizaba Experiencias De escritura Automática La actividad De este grupo Totalmente Desvinculado De las corrientes Literarias De entonces Culminó Con la publicación De los dos números De la revista Que Bueno Vamos un poquito A los poemas Cruz No llegó Olga Yo soy Cruz Yo soy Cruz Bueno Dale Cruz A ver La certidumbre De existir Sí Lo he visto Todo Todo lo que no existe Destruir Lo que existe La espera Arrasa la tierra Como un nuevo Diluvio El día Sangra Unos ojos Azules Recogen El viento Para mirar Y olas Enloquecidas Llegan Hasta la orilla Del país Silencioso Donde los hombres Sin memoria Se afanan Por perderlo Todo En una calle De apretado silencio Transcurre El asombro Todo retrocede Hasta un límite Inalcanzable Para el deseo Pero tú Y yo Existimos Tu cuerpo Y el mío Se adelantan Y aproximan Y aunque nunca Se toquen Aunque un inmenso Vacío Los separe Tú y yo Existimos Que no pone Ni comas Ni puntas Es difícil Porque a veces junta A veces separe El pelo corto El pelo todo cortado A ver Lo ha cortado Así como A capas Bastante Ha cortado ¿Eh? Bastante Es que Necesitamos Muy bien Olga Mármoles Nadie Podrá olvidar La voz Velada Del arqueólogo En Cuclillas Buscando Entre antiguas Ruinas Las huellas De la angustia De los siglos Hundida en la arena Solo prosperan Las prostitutas Petrificadas Que conservan A través De los siglos Una inagotable Deseo De amor La voz Velada Y lejana Busca Lo viviente En lo muerto A la sombra A la sombra De la voz La más deliciosa De las doncellas Se desnuda De sus heridas De sus heridas Piadosamente Cae una noche Rota Piadosamente Sopla Sobre los antiguos Mármoles El gran viento De los acoplamientos En cada instante Nacen y mueren Nacen y mueren De un modo Infinito Seres invisibles Que fecundan Al tiempo La voz Lejana Llama Al misterio Derramado Entre los monumentos Arqueológicos Una tempestad De mordiscos Hace sangrar Los mármoles Sangre Coagulada Del tiempo Inalcanzable Sangre Inalcanzable Del vacío Es tétrico Horizonte Con paso tranquilo Los transeúntes Avanzan Hasta el umbral De las pupilas Amantes negros Ahuyentan A los perros Enfurecidos Es la hecatombe De la lujuria Que se agita Detrás De los rostros Demudados Con paso tranquilo Amantes Polícromos Se cruzan En la alameda De la angustia En su alcántara El espectador El espectador Perfecto Estudia Impasible Las señales De vértigo El fuego Latente De las vírgenes El semblante El semblante El semblante Tanza en el extremo De las vírgenes De las vírgenes De las vírgenes De las vírgenes Destrozadas De las vírgenes ¿Cómo llegar Hasta lo que de ti No se ve? ¿Cómo hacer brotar El deseo ardiente De tu carne Entreabierta? A sus pies Los perros Enfurecidos Ladran Ojos implacables En ellos Se pierde El lenguaje De los deseos El ahorcado Se balancea Al eco De los ladridos Buenas noches Todo termina Los perros Aterrados Huyen Del horizonte Ardiente Y líquido Palidece El vigor De los brazos Ávidos Una noche Tranquila Para el desconocido Que se aleja Una noche De olvido Negro Ese ya lo habíamos Leído Era tu primero Y lo habíamos leído Antes A ver Ahora toca Sobre la contradicción Si extiendo una mano Encuentro una puerta Si abro la puerta Hay una mujer Entonces afirmo Que existe la realidad En el fondo De la mujer Habitan fantasmas monótonos Que ocupan El lugar De las contradicciones Más allá de la puerta Existe la calle Y en la calle Polvo Excrementos Y cielo Y también Esa es la realidad Y en esa realidad También existe El amor Buscar el amor Es buscarse A sí mismo Buscarse a sí mismo Es la más triste Es la más triste profesión Monotonía De las contradicciones Allí Donde no alcanzan Las leyes En el corazón mismo De la contradicción Imperceptiblemente Extiendo la mano Extiendo la mano Y vivo Sustancia erótica Paisaje de latidos El viento El viento azota Tu mirada ardiente Hasta atravesar Tu transitable desnudez Y hace estallar La vida La vida Ahora llega La muchedumbre De horas indecisas Tu corazón Golpea Lejos de mí Tu mano Cae Desde el instante Sin tiempo Fracasada Tu muerte Indiferente A todo Próximo sueño Todo te nombra Las trayectorias opuestas Se encuentran Se abren Los muslos temerosos El amor Arranca Sus raíces Del sueño Una nube Se cierne Sobre el párpado El gran señor De la mañana Dormita La noche Atraviesa el puente El carruaje Extraviado De los que despiertan Se detiene El punto Donde se acumulan Los burmullos Un árbol de frío Eleva Su voz Colérica La mirada De la angustia Despliega Sus reflejos Todo Te nombra La inmovilidad Del río El barquero Espera Las luces Acuden En socorro De la fiesta Del corazón El deseo De la mujer Es un grito El coro De las damas Elegantes En la nebulosa De la dádiva Se consume El temor Rueda La despiadada Cadena De los visitantes Lentamente Se purifica La esclavitud Los nervios Abiertos Recogen Las intenciones Extrañas El hábito Del perseguidor La aparición De un vago Suicidio En la mañana De los lamentos El definitivo Exterminio De los sollozos La estrella Torturadora Y el mago De la alta Sombra Portador De la palabra Lacerante De las ámbulas La máquina De calcular Puede aclarar La inmensa Confusión Que nos rodea Es necesario Calcularlo Todo Es necesario Estudiar El origen De los precipicios Calcular El número De mujeres De rostro Roído Por la niebla Calcular La ferocidad De los dientes Calcular Los denominadores Frenéticos Calcular Los ríos Que corren Por la memoria Calcular Las personas Que se detienen Bruscamente En los puentes Calcular El vértigo De las láminas Sumergidas Calcular Los escalofríos Los castigos La buena voluntad Que se enfría Y calcular La distancia Del hombre Implacable Que se incorpora Para vomitar Estábamos en que Esos chicos De la facultad De medicina Se habían reunido Y habían inventado La revista Que Que tuvo Dos números Las dos ediciones De que Una revista Realmente insólita En la sociedad De la época Fueron el resultado De la labor De investigación Y difusión De las ideas Del surrealismo Que Aldo Pellegrini Había comenzado Años atrás Con sus compañeros De la facultad Había publicado Un curioso Y celebrado Libro Sobre medicina Titulado Los mecanismos De la curación Deseaba formar En ese momento Un grupo Surrealista En esta revista Pellegrini Y los suyos Se manifiestan Contrarios Al arte oficial Al lenguaje A la civilización Protestan Contra las costumbres Y ponen Énfasis En los postulados Surrealistas Libertad Amor Y poesía Estremando Su furia En el número Cuatro De Letra y Línea De julio De 1954 Pellegrini Escribió Esta nota De discutible humor En el número Diecisiete De Buenos Aires Literaria Borges Y Bío y Casares Conocidos fabricantes De repostería Literaria Para uso De las líneas De una buena sociedad Se enfurecieron Con Letra y Línea Después de que De esa revista Pellegrini Dedicará toda su vida A la difusión Del surrealismo De una forma Infatigable Tuvo una participación Fundamental En la publicación Y dirección De una serie De revistas Ciclo Primero A partir de Cero En el 52 Letra y Línea En el 54 Y La Rueda En 1964 Su obra Está precedida Por un lúcido Y corrosivo Ensayo Del poeta Titulado La acción Subversiva De la poesía Que lo posiciona Sin ambivalencias Ante el mundo Ante la realidad Y ante sí mismo Además de textos Inhallables Que datan De 1928 Y que fueron publicados En la revista Que Fundada Conjuntamente Con sus amigos Los estudiantes De medicina Que ya habíamos nombrado Se reproducen Íntegramente Los libros De poemas El muro secreto La valija De fuego Acaso Acaso El más importante Que debe estar Por ahí ¿No? Sí Otro libro Es Construcción De la destrucción En 1957 Distribución Del silencio Y otro Escrito Para nadie Alejada Alejada De toda concesión La poesía De Pellegrini Es implacable Y ferozmente Provocativa Lo cual produjo A lo largo De su vida No pocos Enconos literarios Bueno Vamos a La ronda De poeta De poemas Empieza Cruz ¿Quién lee El de Cruz? Sí Leemos Una manera De vivir Mendigas Felices Huérfanas De suave Fascinación Derrotadas Por el secreto De la sed Y las hormigas A solas Con el sol La ternura De los galopes A flor De tierra Tan lejos De la atadura Del polvo Celeste Extranjera Derrotada Por el fulgor De los relámpagos Entonces Nadie Acallaba La melodía De tus labios Que deslizaban Su fiebre Giratoria De plumaje De espumas Cerca O lejos El espacio Siempre Oculta Su escama De frío Su desolada Comarca Donde los labradores Hacen germinar La nieve De la tierra Dura Dura Comarca En que las mujeres Esperan Como leyendas En los umbrales Condenadas A cumplir El rito Del fuego O de la extorsión Y móviles Con sus ornamentos Funerarios Donde se abre La puerta Del amor En una ciudad Anclada En la tristeza Paisán De la alabanza Tu corazón Tu corazón Extraviado Me guía En tus ojos Asoma El prodigio De los relámpagos La cólera Que cierra Las puertas Y rompe Los hechizos En un camino De fábulas Interminables Con la negra Cabellera Presidiendo El incendio De los gestos El calculado Delirio De las estaciones Tan distante De los bosques Enardecidos Por el verano Y su follaje Moviéndose Con lentitud De verdugo En la pesada Atmosfera De los sacrilegios Unidas En el asombro Las hijas Del verdugo Exhiben Sus pies De plata Y los espectadores Aplauden Los perros Usmean Las mejillas En busca De los caminos Mentales La naturaleza Imita La pesadumbre Naturaleza Oscura Iluminada A ratos Por los relámpagos De tu orgullo Arrastrando Grisnas De escalofrío Con tu violento Eco En el aire Extranjera Muy bien La verdad Olga Gracias 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 Que se viva Sueñe O hable Que se busque O se den las gracias Nada evita Que en lo más oculto Existan Pequeñas Deliciosas Inundicias Siempre Lugares Secretos Objetos Invisibles Lo despreciable Que se ama Borra De café De café Polvos Gargajos Legaña Insectos Mugre Un bondadiente Susado Pústulas Flujos Flujos Náuseas Fetidez Diarreas La embriaguez Que vomita La cómica Felicidad Con caries Dental Y callos O nada De esto Aterroriza A los ociosos Ni a los comediantes Que hacen Prudentes Imitaciones De la vida Agua De rosas Betún Y baba Las cucarachas Nos persiguen De noche Y las moscas De día Todo encerrado En la famosa Valija De fuego Rodeada De admirables Burbujas De aire Irrespirable Meditemos En la valija De fuego Se la usa En los infiernos Despiadados Contra la nieve Contra el lirismo Contra el odio De los amigos Solo fracasa Con el frío De la muerte Busquemos En nuestra valija De fuego Las suculentas Podredumbres Para mezclarlas Con los sombríos Deseos Celestes Retornemos A la valija De fuego A la valija De fuego De A la valija De fuego De madre Que da luz En el instante Imprevisto Y más tarde Cuando el niño Se pierde Y reclama A su madre Todos lo recriminan Duramente Y se da el caso De algunos Que En el colmo De la exasperación Cortan Los extremos De los tiernos Dedos infantiles Y cometen Otros actos De piadosa Crueldad El amor A la humanidad Frente al cual El amor De madre Debe Reservarse Para la valija De fuego Retornemos Retornemos Al canto De fuego Repleto De los cuchicheos De los sabios Que abrazan Llenos de pasión A las prostitutas Y de los sabios Que simulan Dormir Y de aquellos Que mastican Mañana Tarde Y noche Y piensan Al compás De las mandíbulas Delicioso juego De las mandíbulas Que ocultan Todos los otros juegos Retornemos Al sollozo De fuego Del niño El niño Que llora Perdido En la calle Y le preguntan No buscas Hermoso niño A tu madre Y contesta No Busco a mi padre El sabio En el interior De la ballena Atravesado Por relámpagos Que parecen Hormigas Devorado Por hormigas Que parecen Catedrales Oh Hermoso niño Te llevaré A tu cálida Cuna Atravesando Los siglos Y mediante La ciencia De los puntapiés Te arrancaré De tu sueño Para ir Al encuentro De la sabiduría Parricida Allí donde Dipo Y sus hijos Bailan Cabeza abajo Retornemos Al canto De hielo De los santos En cuclillas Saludando Respetuosamente A las cadenciosas Fricciones Eléctricas Las chispas Eléctricas Surgidas Del roce De vírgenes Satinadas Al compás De la inocencia Que circula Por las vetustas Morales El canto De hielo El canto Que congela Las viejas Cotorras Que penetran Contoneándose En su túnel De olvido Donde Padres Feroces Arrastran Los castillos De hadas Para arrebatar Su botín De pieles Y tortugas Donde Donde Harapos De piedras Cuelgan Del vientre De Dios Y multitud De arqueólogos Se agitan Incansablemente Masticando La felpa Gris Perla De los pensamientos Vegetales Retornemos Retornemos A la vida Fugaz Del hombre Inventor Del fuego De la melancolía Los argumentos De la muerte Se encierran También En la valija De fuego Cuando Cuando Los generosos Los justos Los tenebrosos Los tristes Arrojan Su timidez Bastarda Y hacen Explotar Los vientres Estériles Con filtros Mágicos Con Invenciones Saturadas De dulzura Que oprimen El pecho Sobre el cual Caen Mechones De cabellos Negativos Desde La indescriptible Altura De las ideas Inconmovibles Ante toda Humana Razón Torrentes De lágrimas Deshaciendo Las inexpertas Rocas Del egoísmo Y todos Se van Y queda Un gran Vacío Circular ¿Y a quién Llama Entonces Al niño? A su madre La portadora De la valija De fuego La primera Y última La que muestra Su perenne Sonrisa Triunfal La que Siempre Retorna La que Afronta Los inmensos Peligros De la moralidad La que Vive La que Vibra Enchida De la más Pura Sabiduría Zoológica Retornemos Retornemos Que recorre Pazurrados Retornemos Al fuego De alejarnos Al fuego De acercarnos Mientras Dios Camina Incansablemente A tu lado Por toda La eternidad Sin pensar En ti Heroicamente Solo Humanamente Solo Marchando Sobre arenas Siderales Donde Mundos Exasperados Se desheredan Alternativamente He aquí El gran Espectáculo Que la valija De fuego No puede Contener El espectáculo De la soledad De Dios Y de su Hijo El hombre Solos En la multiplicidad De lo creado En la infinita Multiplicidad Todos Heroicamente Solos Dios Y los hombres Irritantemente Heroicos Simulando Una sonrisa Recoge Tu valija De fuego Extinguido Tu valija De noche Abandonada Por sus Fantasmas Juguete Inolvidable Revelador Del gran Secreto Con los Argumentos De la muerte Se puede Triunfar En la vida Gracias Casta Casta Guau Muy bien Bueno Elena A ver Arte poética O de las significaciones La palabra La palabra puede Tornar Transparente Al hombre He aquí Un ejercicio Permitido Solo a los Más puros Lo verdadero Surge En la desnudez De la aparente Carencia De sentido Cabalgando En la extrema Mirada De las significaciones Alejadas Todo se vuelve Próximo La claridad Meridiana Ahoga Cualquier Esperanza De alcanzar Lo más hondo En el ámbito Sin aire De las significaciones Cotidianas Fracasa El nacimiento Maravilloso Con el furor Sagrado Se destruye Fracasa El nacimiento Maravilloso Con el furor Sagrado Se destruye La podredumbre Alimento Natural Del buen Burgués Que acaricia Diariamente La cretinización Civilizada Cuando el furor Sumerge sus manos En el océano Se llama Desprecio Y con sus dedos Innumerables Alcanza a tocar En el fondo La luz absoluta Copulando El desprecio Y la luz Cumple En el acto Supremo De la creación El nacimiento Del hombre Verdadero A partir De la podredumbre Pero todo Ha cambiado Después Después de la invención Del mordisco Luminoso Que hace sangrar La realidad Última De los seres Y las cosas Detrás de la piel Del hombre Está el hombre Detrás de la inmovilidad De lo inerte Está la gran vida Cósmica Que palpita Por cada herida De luz Se derrama El gozo Esencial Y único El gozo De sí mismo Que se confunde Con el gozo De ser universal Por caraída De luz Se derrama La perfecta Identidad Lo uno Y lo múltiple Lo separable Y lo unible Más allá Del tiempo Y del espacio No se pueden Palpar Las palabras Solo se palpan Los gritos En el fondo Del océano La voz Va a despertar A los sueños La imagen Es un signo De la penetración Del sueño En el mundo La imagen Hace estallar Los oídos Indiferentes Toda palabra Desnuda De sentido Se colma De vida De la vida Ardiente Que quema Los labios Y se transfigura En el silencio Como en un sagrado Contacto Es El triunfo Final de la palabra Casi silenciosa La palabra Mezclada Con noche La palabra Que vuela Incansable Hacia el deseo Haremos así Cantar el silencio Poblado De imágenes En una noche Iluminada Por la luz Absoluta El lobo Que nace Del amor Aquel Que recibió El pan De cada día Supo Esconderlo En las noches De rencor Filosófico Todos los pensamientos Son cortinas Para el corazón Y los traidores Recogen Las migajas Del banquete Y de los amantes Fue en el tiempo En que no se conocía El amor El labio sagrado Encendía El párpado Siniestro El ojo Oblicuo Descendía Hasta la profundidad Del corazón Inicuo El amor Nació Del amor Y todo Quedó Entonces Aclarado El recién Llegado Se levantó Respetuoso Para saludar A las tres Ubres Vacías El amor Surgió Surgió Oportunamente Para destruir Toda esperanza Lo supieron Los que no querían oír Y los enterradores Se inclinaron Los chalanes Borrachos Transportaron El amor Frágil Hasta el tiempo Interminable Y así fue Que se destrozó Al caer Desde la altura De la mirada Perdida Se destrozó En una bataola De relámpagos De azúcar Y hubo Un mordisco Vacío En el gran agujero Negro Del amor El mundo es tuyo Cuando alguien Pregunta Inesperadamente ¿Qué hora es? Se determinan Curiosísimos Desniveles Una enorme Melancolía Suspendida Sobre una Blanca llanura Un río Quebradizo Una sorpresa Ascendente Y el concurso De una boca Certera Que habla Con rumores De corazón Galopante Y deja Una roja señal En los que pasan Quizás Suben lentas Escaleras En busca Del lugar Más alto Para la cita Del humo La cólera Se niega A despertar Los trenes Descarrilan Detrás De tus párpados Y en medio De una gran Incomodidad El horizonte Circula Por tus venas El mundo Es mío Te lo doy Un río Se desliza Junto a tu piel Un ala líquida En una llanura Dormida Una leve espuma Denuncia Denuncia La libertad Que se ahoga La emoción Contenida Atrae a las moscas Un violento Zumbido Y la brusca Rotura Del mecanismo Que produce El fenómeno De la turbación La hora Del conocimiento Ha terminado El tiempo Es sinuoso Y los hambrientos Devoran Como siempre Las manos Que los socorren El suicidio Oculta Oculta una inmensa Victoria El mundo Es tuyo ¿Podríamos Apresurarnos? Indudablemente El momento Es oportuno Los crímenes Fraguados La complicidad De las falsas Rameras El don Del extravío El subyugante Temblor De las manos La voz Que llama Está cada vez Más distante Los instintos Se oxidan La equivocada Posición De la memoria El mundo Es tuyo Sin entrada Ni salida El largo Alcance De la esperanza El esplendor De la vida La mirada Socarrona La sed Se derrama El mundo Es tuyo Y tu piel Se estremece Muy bien Bueno, continuamos Publicó cuatro libros De poemas El muro secreto En 1949 La valija de fuego En 1953 Construcción De la destrucción En 1957 Y distribución Del silencio En 1966 Pellegrini También se destacó Como dramaturgo Con su teatro De la inestable Realidad Y como ensayista Para Con Y como ensayista Con Para contribuir A la confusión General En 1965 En 1965 En 1965 Donde presenta Su estética De la destrucción Pero no solo eso Fue también El punto De referencia De toda una generación Cuando se discutían Las artes Plásticas Gracias a artistas Abstractos Argentinos Nuevas tendencias En la pintura Y panorama De la pintura Argentina Contemporánea Que lo consagraron Como un gran Entusiasta Del arte Moderno Y también Como un excelente Historiador Y crítico Del arte Como si esto Fuera poco Podemos mencionar Todavía Que organizó Tres antologías Antología De la poesía Surrealista Francesa En 1961 La de Oliverio Girondo En 1964 Y Antología De la poesía Viva Latinoamericana En 1966 Que escribió Cuatro ensayos Sobre autores Modernos Y contemporáneos Y que realizó Numerosas Traducciones Entre ellas Destacándose La de las obras Completas Del otro mundo Vinculado Con poetas Y pintores Surrealistas De varios países Crítico Lúcido Y estudioso De la pintura Viajó Dio conferencias Y organizó Exposiciones De gran importancia Dando prueba De su amplitud De criterios Al promover Y difundir A los primeros Artistas Abstractos Argentinos Su antología De la poesía Surrealista Fue considerada Por André Breton Como el aporte Más importante Para el conocimiento De la poesía Surrealista En cualquier idioma Fundó También La editorial Argonauta Gracias a la cual Fueron publicados A mediados De los años 40 Gerard de Nerval Y Gustave Meyrink Entre otros Grandes Ignorados El grupo Surrealista Fue formado Finalmente Y quedó Integrado Por Pelegrini Enrique Molina Carlos La Torre Francisco Madariaga Y Lignas Con la participación Esporádica De Juan Antonio Vasco Que vivía En Venezuela Y la tardía De Juan José Ceceli De todos ellos Los estrictamente Fieles A las consignas Mayores Del surrealista Eran el propio Pelegrini Y La Torre Carlos La Torre Molina Enrique Molina Y Vasco Eran Ocasionalmente Madariaga Y Lignas Que vivía En París En ese entonces Y tangencialmente También fue integrado Oliverio Girondo Y Olvorosco Eran amigos Que eran amigos Y simpatizantes Nuestra relación Con el mundo literario Era prácticamente Nula Con excepción De algunas amistades Personales Como la de Lignas Con Girri O la de Madariaga Con Baile Y la de ambos Con algunos miembros Del grupo De Poesía Buenos Aires La ferocidad Y el desprecio De Pelegrini Frente a grandes autores Como Borges Follner Y Elliot Era inmensa Y acaso Incomprensible Si se la considera Más allá De una provocación Anárquica Aunque su aversión Por Borges Llegaba A transponer Esa frontera Las colaboraciones Testimoniales De Rodolfo Alonso Edgar Baile Enrique Molina Y Francisco Madariaga Contribuyen A realzar El innegable valor De esta valija De fuego Imprescindible Para espantar Los domésticos Esfuerzos De tantos Portadores De valijas Repletas De cosméticos Con el correr Del tiempo La recepción De este autor Por lo menos En los círculos Más especializados Fue cambiando Y tal vez Se pueda decir Que se ha librado De un engranaje Opresor Hoy en día Se pueden ver En las librerías De Buenos Aires Algunos de sus libros Como así también Comentarios Y elogios En las páginas De internet Aldo Pellegrini Debe ser reconocido Como pionero Del surrealismo En América Espina dorsal Y referencia Del surrealismo Argentino Como Octavio Paz Dijo Pellegrini Fue un poeta Inteligente Pervoroso Y notable A pesar De su ferocidad Que lo mantuvo Aislado Del mundo literario Y lo convirtió En un autor De culto secreto Pellegrini Ha sido un gran poeta Y un gran hombre Profunda Y honestamente Comprometido Con su construcción De la poesía Fiel a los principios Del movimiento Que constituyó La pasión De su vida Ajeno A todo halago Y compromiso Escurio Lúcido Hasta el sufrimiento En su camino Hacia el fondo De la realidad Hasta ahí Murió En Buenos Aires El 30 de marzo De 1973 ¿Cuántos años tenía? En 1970 70 años Nació en 1903 Claro Principio de siglo Joven Bueno Pero Demos una Ronda de poemas Y ya está ¿Quién hace de cruz? ¿Quién hace de cruz? Bueno, lo leo La máscara De la medianoche La casa Es una sombra Del vértigo Que agita Las manos De los moradores De la espera Un único juguete La máscara Delante Del gato Inexplicable El ente Que detiene Las horas La apacible Inexistencia De la noche Del tiempo Vive La multitud En uno ¿A quién Puede sorprender El gato Inmóvil Que contempla La espera? Las sombras Cubren El muro De la pequeña Ausencia No existe La multitud No existe Uno Solo las manos Que se sumergen Cada vez más En la sombra Para beber Con extraña Avidez El cálido Licor Nocturno ¿A quién Puede sorprender La visita De la pequeña Ausencia Envuelta En su repetido Vértigo? La única Vigilia De la máscara Que despierta A los ausentes Que detiene La hora Del gato Inexplicable Un rayo De luz Hace más Profundas Las sombras La casa Cesa De girar La inmovilidad Se arranca La máscara Hola Pesadilla Litúrgica ¿Cómo? Pesadilla Litúrgica La liama Se extingue La calle Sembrada De cenizas Las mujeres Comercian Con el fuego Los enemigos Marchan De la mano Las lágrimas Brotan De las puertas Los ciclistas Ruedan Sobre los principios Morales El gran Órgano De la catedral El humo Gris Una canción Sorda Una Llamas Sorda La alegría Es estallar Las venas De los ángeles Un gemido Alucinante Guía Los pasos Del sacerdote Hacia el deleite El asombro Es rojo Un líquido Gotea Sobre el altar La sangre La fugacidad La desnudez La desnudez De la inmortalidad Los ojos Como relámpagos Las mejillas Veloces Las lágrimas No brotan Tormenta De la fugacidad Lo eterno Se paraliza Los ciclistas Corren detrás De la indiferencia El sacerdote Acompaña Con los ojos La danza Geométrica De lo agónico Susprendida En el centro De la mirada Está la desnudez ¿Habrá alguien Que pueda Comprender Nuestra fiesta? Alguien Que despierta Abre tus ojos De barro Tus ojos De cielo Y de noche Interrumpida Tus ojos De alfombra Tus ojos Pisoteados Ábrete a la luz Y a la sombra Y a los vientos A la sombra negra Que arrojan Los cuerpos Árbol de la ceguera De las muertes Camino De las desapariciones Marchas Hacia los ojos Abiertos Del tiempo Hacia el agua Pura Del instante Que corre Cuando te detienes Te tornas Invisible Cuando andas Te destruyes Solo eres La sombra De la idea De ser Pero con el hueco De tu mano Ves todo Por el hueco De tu mano Te derramas Cuerpo ávido De caricias De atmósferas Mil veces Impasible Mil veces Tierno Pero finalmente Absorbido Por la nada Que corroe Lentamente El agua Del tiempo Los días Imposibles Con garras De refinadísima Paciencia Los pensamientos Buscaron Su microscópico Asidero Su metal De peligrosa Resurrección Su reflexión De espejo Que amanece Y desde aquel Tiempo pasado Volvamos Hacia la actual Condenación De los peces Hacia la Náusica Aprisionada En la red De telescopios Apacigua tu voz Y enciende Tu lentitud Náusica Arroja nombres Que orienten A los venturosos Hacia el incendio De las controversias Donde Donde todas Donde todas Las religiones Arden Ávidas De exterminio Y el ala Del ave Fénix Cubre un Imperio De cenizas Ave Diamantina María Exhibe Tu ilustre Sexo Para detener La ronda De tragedias Inauditas Que nos Esperan Que la col Parabólica Exprima Su coral Y la sierpe Encienda Su llama Para ahuyentar Ángeles Panzudos Que salten Los negadores De sí mismos Y estallen Las hormigas Y el venerable Fósforo Ilubine La parte De las manos Que giran Infinitamente Cansadas De esperar Son los días Imposibles Niños Abandonados En los andenes De las grandes Estaciones Ratas Hambrientas En los sótanos Y los sonámbulos De pie En las ventanas De inmensos Rascacielos Prontos A caminar Por el vacío En el día Inmóvil Aclamando La muerte Delirante De los negros Colgados De horcas Altísimas Suspendidas De ascuas Voluptuosas Más allá Del pensamiento Donde se derrite La grasa De las ideas Colgados De orcas Altísimas Buscan Los días Imposibles Agotando Jadeantes Los manantiales De sabiduría Y las mujeres Sienten Al contemplarlos Un cálido Espasmo Entre los muslos Un despertar Rigurosamente Místico Pero más exacto Pero más exacto Es el despertar Del disparo Y su consecuencia Ensangrentada Entre los muros Más exacta La noche Y los desperdicios Que la envuelven Donde los rumores Se han vuelto Gritos Y el venerable Fósforo Destila Su náusea Diamantina Para que la náusea Sacuda Su cáscara Vibrante Buscan Los días Imposibles Los días Imposibles Envueltos En hermosos Terciopelos Grises En la cruda Dirección De las pirámides La sabiduría Manejada Por los recién Nacidos Por casas Altísimas Para que la muerte Sea voluptuosa Adornada Con perfiles De vagabundos En la niebla Cierra el ojo Del cíclope Impuro Impúdico Que contempla Insaciable La hora Postrera De los moribundos Agita el látigo Sobre el esplendor De las caricias Hasta que jueguen La carta Desesperada De la bruma El tiempo Sigue su curso Con pies De sueño Mineral Los vagabundos Invaden Los palacios Los videntes Llaman A las puertas De los hoteles Y en la noche Vacía De los orfebres El gran baile De máscaras Ha fracasado El látigo Agita Su intenso Escalofrío Allí Donde todo Se ha perdido Queda la noche De los agotamientos Y el único Contacto posible Es el roce Del ator De los mármoles Un sueño Invencible Domina A los poderosos Y el emperador Posa su agonía En la más alta Cúspide De la noche En el atardecer De un mundo Fatigado De pensar El viejo Guardián De mitos Se desploma Por la ruta De los días Imposibles Toda comarca Es eterna La muerte Inmortal Rebeldía de los comensales La fiesta Despierta A los visionarios Que fraternizan Con el alba Guerreros nocturnos De espaldas Contra las murallas De luz Los mensajeros Del tiempo No obedecen Las órdenes Fracaso De la ceremonia Frente al mar Los desterradores Te abandonan Oh Tierra inaccesible A las súplicas Las esclavas Se mueven En el infinito Espacio De las palabras La desesperación Se detiene A la puerta De los insensibles La voz Enchida De una misteriosa Ternura Llama Oscuras En el recuerdo Despiertan Izan sus manos Hasta más allá Del tiempo Se clavan Las uñas Se desgarran Con calculada Indiferencia Falta el dolor Y todas las heridas Son mortales Los besos Son mortales La desesperación Llama A todas las puertas El tiempo Cambia Los cuerpos De lugar Pasa la noche Sin dejar rastros La voz Calla Una última sonrisa Se desvanece El humo queda Un viento De piedra Nos envuelve Solo la muerte Es inmortal Muerte del hombre Me recordó Al poema De Valencia El muro secreto En el extremo En el extremo De la calle Más angosta El pregonador De esperanzas Cune el pasado El presente Y el futuro Un gato Despavorido Y detrás La camarera Vertiginosa Que llama Todas las puertas Para encender Para encender El fuego De la imaginación Es demasiado temprano Para recordar Qué crímenes Habría que cumplir Pureza de tu mirada Desfilar de puertas burlonas En el centro De la frente Cristalina Una gran herida Que sangra A través de ella Se ve El muro secreto Nada Ocultes Nada Ocultes A aquel Que azota Las paredes Ya Los gavilanes Borrachos Devoran Los pergaminos Y tu espíritu Excelso Desaparecerá En una tempestad De carcajadas Estruendosas Condean Las esperanzas En el gran viento Amarillo Que cierra Bruscamente La puerta burlona Una multitud Absorta De buscadores De rumbos Deambula Entre catedrales En ruinas Bueno Hasta aquí Aún no Es decir De cruz A ver ¿Quién es cruz? No 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 Venga Es decir En tiempo Húmedo Los sueños Hacen Rechinar Las puertas Sin molestar A los niños Los fatigados Sacuden Su palidez Ardor De los pequeños Que desplazan El invierno Con sus mentiras Durante El deshielo De los espejos Una mano Queda adherida Al invierno De los cristales Atormentados Por pastorales Celeste Los cazadores De caricias Se pierden En las callejuelas Allí Donde se aglomeran Las plegarias La belleza Usa su máscara De escalofrío Solemne avenida De las arrugas Viaje sin retorno Para evitar Reconocerse Una alegría Plegable Para uso De los viajeros Un abrigo Para soportar El frío De las preguntas Quizá Convenga Esperar El vino añejo En la buena época De los perfiles En la saturación Del coloquio Consigo mismo En la afectada Simplicidad Para afrontar Playas ardientes Quizá Convenga Esperar La hora De la creación En que las tinieblas Se desnudan Y arriba En el lugar Que corresponde Al desplazado invierno Solo hay un espectador El último De los últimos Dispuesto Siempre A quedarse Bueno Hasta aquí Muy bien Aldo Penegrini Es el que decía La poesía Es una puerta Cerrada A los invertiles Sí Hay muchos De sus escritos En la revista Las dos mil y una noches Muy interesante Acerca de De la palabra Del poder de la palabra Es un estudioso Que nos ayuda ¿No? Bueno Sobre eso Bueno Desarrolló Hay un ensayo De él Sobre la poesía ¿No? Bueno Fue productor Del surrealismo En Argentina ¿No? Y se sumaron Todos los que ya Hemos visto Desde Edgar Bailer Francisco Madariaga Enrique Molina Olvorosco Estaban todos Ahí Sí El día pasado Cuando hablamos De Rodolfo Alonso Él decía Que había empezado A traducir César de Pavese ¿No? A petición De Aldo Peregrini Es decir Que ¿No? Que estaba En relación Con muchos poetas Y que también Surgía ese camino De la traducción Tan importante Para que se puedan Conocer poetas De otras lenguas Sí Desplazan a Rubén Darío Y entra a Huidobro A ser importante Para ellos Que cambio ¿No? Ahí Bueno Muy bien Luego Qué recorrido Bueno Seguimos el próximo día Todavía nos falta Un día antes De las vacaciones Ay ¿Con qué vamos El próximo día? Con Góngora Góngora Oh Seguir de forma Góngoriana Muy bien Muy bien Bueno Hasta el próximo día Hasta la próxima Muy bien Chao Chao poetas Gracias Chao Chao Feliz día Igualmente Esto Es publicidad Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Departamento de Clínica Grupo Cero Psicoanálisis Al servicio de tu salud Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 Esto es publicidad Conferencia de psicoanálisis Con psicoanalistas De Grupo Cero Te acercamos el psicoanálisis Para que te acerques a él En Grupo Cero Televisión www.grupocero.org Todo lo que me parezca Gracias Todos los Muchos Les sientes Que no